Después de la gran revelación del nuevo personaje denominado por la comunidad como el Pianosaurus, Moff Entertainment nos entregó nuevas pistas dentro del ARG, y rápidamente la comunidad se encargó de revelar todo lo que escondía, desde el nombre de un nuevo personaje hasta un pequeño huggy escondido dentro de una caja cubierta de hilo estambre. Así es amigos, tenemos contundentes revelaciones gracias al nuevo ARG del capítulo 4, pero empecemos desde un principio, todo esto surge a partir de los audios misteriosos de las cámaras que no tenían transmisión de video. De estos tres audios surgieron las imágenes que fueron decodificadas con un espectrograma, este método consiste en colocar el audio en algún editor y configurarlo para que precisamente transmita imágenes ocultas en este tipo de audios. Una vez que la comunidad obtuvo un panorama mucho más claro de lo que contenían estos audios, rápidamente notaron que todos ellos contenían una serie de números, números que contenían coordenadas exactas de ciudades en Estados Unidos. Estas coordenadas fueron confirmadas por los desarrolladores, por lo que la gente cercana al lugar podía asistir. Uno de los primeros en llegar al lugar fue el colega Shipran Page, y al llegar encontró una pequeña caja tipo lonchera, que estaba justo debajo de un árbol. La pequeña caja de metal estaba decorada con un montón de stickers de varios de los personajes de los tres primeros capítulos. Esto indicaba que había llegado al lugar correcto. ¿Pero qué contenía esta caja misteriosa? Pues esto fue lo que encontró. El pequeño hugui que estaba escondido en esta caja se encontraba lleno de estambre. El estambre es un tipo de hilo mucho más grueso que sirve para tejer. Curiosamente la traducción de este material es yarn. Después de sacar el pequeño hugui de la caja, se descubrió que este estaba cosido del pecho con este material. Y a partir de esto la comunidad teorizó que hugui si regresara en este capítulo 4. Pero ese es tema para otro video. Al momento de quitar el listón del pequeño hugui, se pudieron encontrar dos formularios que se utilizan para anotar el rendimiento de cada prueba que realizaba los nuevos experimentos dentro de la Game Station. El primero de ellos lo supervisaba alguien llamado Mateo Lata. Y el sujeto de pruebas tenía el nombre de Queen Navidson. Este pequeño huérfano fue sometido a las tres pruebas de la Game Station, con el nombre del juguete asignado como Yarnavi. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que por fin podemos hablar de este nombre. Sé que muchos de ustedes ya conocían el origen de este, pues hace meses que se había filtrado. Y varios me preguntaban en comentarios el por qué no había hecho un video al respecto. Y la realidad es que no podíamos hablar de esto debido al programa de Partners. Pero ahora que se ha revelado oficialmente, creo que es una buena justificación para aclarar por qué no se hizo un video hablando de estas filtraciones. Yarnavi fue sometido a la evaluación de los tres juegos de la Game Station. En memoria musical su rendimiento fue de 3, siendo 5 la calificación más alta. Tuvo varios errores pues apenas alcanzó a terminar la prueba en el tiempo que estaba establecido. En los Waka Huggies, su calificación disminuyó a un 2, ya que la capacidad de percepción y el tiempo de reacción de Queen dejó mucho que desear, repitiendo la prueba más de una vez sin alcanzar su objetivo. Y por último, estatuas, completando un 3, en donde Queen completó la carrera dentro del tiempo esperado, pero en una de ellas se perdió, por lo que se volvió a indicar que se reiniciara la prueba. La segunda prueba fue supervisada por el mismísimo Harley Sawyer, que nos revela que Yarnavi es el experimento 1166. Las cosas no cambiaron mucho en los juegos de la Game Station. Lo más destacable fue que debido al mal manejo del Grab Pack, le arrancó la cabeza a varios de los juguetes, y en estatuas se escondió en el pozo de espuma por más de 15 minutos. Esta segunda prueba ya estaba pactada con Queen Navidson, en una pequeña entrevista documentada de manera escrita por Harley, en donde Sawyer le preguntaba qué le estaba pasando a sus juguetes, ya que todos los que estaban puestos a disposición de Queen, terminaba quitándoles la cabeza. El pequeño huérfano Queen respondió de manera poco convencional, ya que dijo que la cabeza de los juguetes, era algo que se interponía entre sus cuerpos, y que era preferible intercambiarlas. Ella misma lo hizo cambiando la cabeza de un muñeco llamado Dolly, esto hizo despertar la curiosidad de varios de la comunidad, pues al referirse a un juguete con el nombre de Dolly, se cree que es otra línea de juguetes que no hemos visto dentro de la fábrica. Eso, o simplemente nombró a uno de los tantos juguetes que hemos visto en Playtime. A lo largo de la entrevista se puede notar como el Dr. Sawyer, alentaba a Queen con frases como, Eres inteligente, creo que eres capaz, porque te veo a ti y no a la versión que otros quieren ver de ti. Con estas palabras dichas por Sawyer, parece ser que iba ganando poco a poco la confianza del pequeño Queen, pues en otro documento denominado como chequeo semanal, la doctora Carmen Cape, describe como después de la transición de Queen al experimento 1166, este formó un vínculo con el doctor, a pesar de la gran apatía de Sawyer. Este vínculo se formó a partir de la desaparición de lo que se describe como su amo, pues 1166 ha tomado comportamientos muy parecidos a los de un animal, y específicamente lo describen como el de un perro, ya que este deambula por donde el olor de su amo era más fuerte. Se sienta y solo actúa con agresividad, y su rendimiento en las pruebas físicas es inferior al esperado. El informe nos deja entendido que 1166 fue un total fracaso como sujeto de prueba, el huérfano que yace en su interior parece estar muy asustado y destrozado por el aislamiento desde hace mucho tiempo. El último documento revelado, por fin nos confirma lo que se venía teorizando desde la salida del capítulo 3, La prisión. En este documento firmado nuevamente por Harvey Sawyer, nos deja muy claro lo decepcionado que se encuentra de 1166, pues el rendimiento no ha sido el que él deseaba, refiriéndose a él como una pequeña criatura extraña y graciosa, que solo se sienta en una esquina y mira hacia la nada. Y gracias a este documento, es que podemos saber un poco más de lo que sucedía en la prisión de experimentos, teniendo 5 posibles opciones para todos los sujetos de prueba, testeo, médicas, investigación y desarrollo, contención y la eliminación. 1166 fue colocado en la categoría como pendiente, pues a pesar de que fue un sujeto de prueba medianamente estable en las pruebas de la Game Station, debido al aislamiento y a la pérdida de su amo, como lo denominan en los documentos, 1166 parece ser un total fracaso a los ojos del Dr. Sawyer, pues su primer gran éxito estaba 6 experimentos atrás. 1160. Voxi Bu, alguien que participó en la Hora de la Alegría, lo que aún no resuelve la duda si 1166 también fue partícipe de esta masacre, pues el informe del chequeo semanal, nos señala que este ocurrió el 16 de octubre de 1994, prácticamente un año atrás antes de la Hora de la Alegría. Muchas dudas quedan por resolver, pues 1166 o Jarnavi será aliado o acaso será el villano principal a derrotar. Pero lo más importante, ¿cuál es la forma de este sujeto? Pues la única referencia que tenemos es su nombre Jar, que son este tipo de hilos utilizados para tejer. Pero aún más importante, ¿será que veremos a Huggy regresar en este capítulo 4? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!